fin de semana del 22 de mayo y como cada fin de semana aquí estoy para enseñaros dónde está church y como veis se encuentra en nessus junto a tumba del vigía al margen de eso el mapa de las pruebas es los acantilados muertos y también os recomiendo checar el vídeo de antes porque está bastante interesante la reciente filtración que ha habido sobre el próximo dvc y también el después o los después no sé si me dará tiempo a subir dos vale uno de ellos será de warzone seguro vale así que si os mola bien si no puedes dejar de esperar el siguiente y el siguiente de destiny así que atentos a esos margen eso rápida review de lo que nos ha traído voy a quitar la cámara para que podáis ver todos los exóticos que como veis son cerbero más uno alcón celestial máscara del silente y brazo light de cáncer empezando con cerbero más uno no está mal si tienes el catalizador sin el catalizador no está tan bien la verdad para ser exótico tiene perro de cuatro cabezas que hace que disparen balas erráticas desde todos los cañones al mismo tiempo lo más interesante vendría a ser su lore vale y el hecho de que puedes identificar de cuáles son cada uno de estos cañones hice un vídeo sobre ello pero da para comentarlo ahora luego tenemos halcón celestial con alteración ojo de halcón para cazadores que modifica el arma dorada para que efectúe un único disparo de gran daño es decir en lugar de seis o x disparos sólo un único disparo que junta todo ese daño y de hecho lo multiplica también las víctimas del disparo explotan y te proporciona energía de súper nada mal en pv en pvp no sé qué haces con tu vida si te pones ese casco luego está máscara del silente para titanes con semblante temible que otorga energía de habilidad cuando estás dañado y cuando estás dañado de gravedad recuperas máxima salud con cada baja todo el mundo recibe daño así que no está mal el exótico más que nada para bueno para pvp pero no es de mis favoritos vale simplemente como es una ventaja pasiva está bien vale no está mal finalmente tenemos brazoletes de karnstein para hechiceros con caricia vampírica que es que las bajas cuerpo a cuerpo recarguen al instante una gran cantidad de salud y continúan haciéndolo durante poco tiempo no están mal no son mis favoritos rápido resumen ahí de lo que me parecen vale o sea lo que hacen lo hacen bien pero no son mis favoritos recordad que con los engramas isocronales los exóticos de churros pueden dar exóticos de hasta año 3 si es que aún nos hacen falta algunos y dicho eso espero que se guste este vídeo os haya servido ayuda suerte con las pruebas de osiris atento a los vídeos de después y mañana y al pinche directo que no sé si hoy habrá directo suele ser siempre los viernes el primero pero este fin de semana haréis más de uno así que atentos a esos también en mi canal de twitch link en la descripción dice eso buen fin de semana a todos espero que os haya gustado este vídeo los de antes y los de después vale espero que os estén gustando desde ya y nos vemos después con más vídeos vale así que que tengáis un buen fin de semana decirle a vuestra madre que la queréis bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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